Música Oigan este guaguancó, oigan este guaguancó, que se lo dedico yo, Cuarto social de Buenavista, señores. Que está viejo, Julio Dueño, de Riquito, de Villo, Mariano Gustavo y Curbelo, El precioso social de Buenavista, los que conocen el secreto como estos de punto, Se han perdido un bonito guaguancó, aquí vienen los servicios de Villo. Buena, buena y buena nueva hora, Buenavista está que tumba y te digo yo, Bumbolaje, Buenavista guaguancó, guaguancó pa' los rumberos, Tendrán que estante y sonero conmigo yo, Bumbolaje, Buenavista guaguancó, guaguancó de tiempo España, Para que baile mi nena María Castaña, Bumbolaje, Buenavista guaguancó. Bumbolaje, Buenavista guaguancó. El recreador, Bumbolaje, ¡Vuelve a tres! ¡Vuelve a tres! ¡Vuelve a tres!